Vengan todos y cantemos y con gozo alabemos Al Señor, al Señor, y testigos les queremos Su evangelio prediquemos y su amor, y su amor Voy al cielo, aleluya, este anhelo, aleluya Voy al cielo, voy al cielo, voy al cielo, aleluya Es mi anhelo, aleluya, voy al cielo, con mi Señor Gracias Padre, cuando vendrás por nosotros Señor Anhelamos estar contigo mi Padre Si a Jesús pertenecemos y su Espíritu tenemos Y su amor, y su amor En su línea trabajemos y unidos estaremos Con valor, con valor Voy al cielo, aleluya, este anhelo, aleluya Voy al cielo, voy al cielo, voy al cielo, aleluya Es mi anhelo, aleluya, voy al cielo, con mi Señor Voy al cielo, aleluya, este anhelo, aleluya Voy al cielo, aleluya, este anhelo, aleluya